Vamos a ver que se que hacía, decía que la ponen larga, buscándolo, habla, lo vamos a mandar al centro, manda al centro, la flota está ahí... ¡Gol! ¡Gol! ¡Que corralense! Gonzalo Ripacoli Bueno, tenemos 44 de este primer tiempo Gol del Verde después de una serie de rebotes Le quedó a su hermano, el Pampa Ripacoli Mandó al centro de la muerte, no tiró al arquero La flota quedó viva ahí Comisiones de Santa Lucía, lo esperen, corral de gusto 798, teléfono 424, 147 ¡Ahí va el cabezazo! ¡Gol! 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 Encuentro hacía que no veía un cabezazo de corner De pelota para Sebastián Loliácono Cuando tenemos 45 clavados de este segundo tiempo Centro pasado para Loliácono Con golpe de cabeza, de goterita entró la pelota Lo pasó por arriba a Lacia Y ahora Newberry Burton le paga con la misma moneda Corralense Le hace no salir ahora Para dejar el partido a 1-1 Y la final recontra abierta Aguanta La línea de Jorral de Boto El señor Usted lo ha dicho Ya arrancaron Salió con todo Ludi Para tener que buscar el empate Pero Corta justo ahora para sacar la Morinari La pelota le queda larga Para el número 8 Marcioni Marcioni que la pone Buscándolo ahora Al pique Francescini Francescini Jugó con Marcioni Marcioni que se apoya ahora Con Magnetti Magnetti Que juega cortita Para el 5 Para Lloris Lloris que mete el pelotazo a Argos Corta ahora El número 6 De correr el número 3 Los puntos de revés Los puntos de revés Ahora Campeado Carradense Pasó Marcar Hay un cambio ¿No es cierto? Carradense Walter No está marcando Almena Sino que está Ávalo Como marcador Almena 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 está en el medio Almena 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 Marcioni 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 Que juega Marccioni Marcioni Que pierde Ahora La marca El conejo Lloris Sigue Se frena Marcioni Larga Buscando el lado Para el pique Vamos a ver Manda el centro Juegos Descubre Vuelve, cae a Xábalos, la pelota le queda para San Stim, Francisco que le pega adentro, rechaza no puede de la pinta de corre delche, la pelota está viva ahí, la atina a través de Olete, Olete que la pone contra el piso. Precisamente la tiene contra Gallardo, Gallardo que la pone larga buscándolo, ahora quiere a nadie porque corta, muy bien Merchon, Merchon que la juega con manete y manete, ahora con Xifre Juárez, Xifre Juárez que se apuede mal, por ejemplo, Xifre Juárez, que se apuede mal y caneta en cuanto a la coluna, Xifre Juárez, que vamos a la piscina, ahora va la partidula, la partidula, está volviendo, hay que amarilla eh, está volviendo el partido, uno, dos, uno, uno, dos, están a la bandera, Xifre Juárez, está todo, dos, bien pizzería y restaurar fregos, Para consultar el delivery de fregos Tiene que llamar al 422-594 Pizzería y restaurar fregos Los mejores pizas, las mejores combinaciones Espectaculares La atención muy buena Pizzería y restaurar fregos La pone ahora Justita ahora para la entrada El número de Francescina Francescina que la pone larga No patea el arco Para pegarle En consecuencia termina Es muy difícil La para ahora El chón Corta bien ahora